Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en un nuevo videito de PKXD, chicos Y estoy aquí con PAMIS, ¡Hola PAMIS! No, no quiero hablar, Pancho ¿Cómo que no quieres hablar, PAMIS? Oye, espera, ¿y dónde está? ¡Gatito, qué estás haciendo ahí arriba! ¿Qué estás haciendo? Está haciendo boba, no puede ser, qué cochino Ok, no pasa nada, a ver, tenme una idea, chicos ¿Ya saben qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que no? Mira, lo que podemos hacer ahorita es que está haciendo un día increíble de Halloween Y tengo muchas ganas de ir a ver cómo se ve el mar, así, ¿saben? ¡Oh! A ver, ¿cómo se puede ver la playa? A ver, ¿tienes una moto para llevarnos a nosotros o tenemos que ir caminando? Nada más puedo llevar a uno Bueno, gatito, piedra, papel o tijera ¡Piedra! ¡Papel! ¿Esa moto es solo para uno? No, es para dos ¡Piedra, papel o me voy a... ¡¿Qué?! ¡Oiga! ¡No! ¡Esperen! ¡Se fueron sin mí! ¡Malos amigos! ¡No puede ser! ¿Ah, saben qué? Pues yo tengo mi bicicleta ¡No soy pobre como gatito! ¡Allá voy! ¡No puede ser, chicos! ¡Me dejaron atrás! ¡Vengan por acá! ¡Ares es anciano! ¡Como tu abuela! ¡Ven aquí! ¡No te vayas! ¡Wow! ¡No tengo frenos! ¡No tengo frenos! ¡No tengo frenos! ¡Ayuda! ¡Juancho! ¡Ay, quédate! ¡No, ya me salvé! ¡Oye, la playa se ve increíble! ¡Es slime! ¡Es una playa de... ¡Guácala! ¡Sabe feo! ¡Oye, pero no debes de tomar nada! ¡Porque puede estar envenenado! ¡Es verdad! ¡Ay, miren cómo se ve el tobogán, chicos! ¡Vamos! ¡Está increíble! ¡A ver, a ver! ¡A ver quién se echa el mejor clavado! ¡Vamos, vamos todos! ¡Ok, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale! Voy primero yo, luego a Pamis y luego a Gatito ¡Oh, no! ¡Ya sé, ya sé! Primero Pamis, luego Gatito y luego yo ¡Así, así, así! ¡Ok! ¡Dale, dale! ¡Sube, Gatito, sube! ¡Dale, dale! ¡Aga, Toy! ¡Dale, Pamis! ¡Una! Espera, tengo una idea No, espera Voy a caer con estilo ¡Ah, con estilo! ¡Ok, a ver! Sí, mira, ahí va ¡Adiós! ¡Oye, qué épico! ¡Está en la nueva voladora! ¡Gatito, tú! ¡Claro! ¡Yo la gano! ¡Oh, Gatito, se tiró loca! ¡Pero Gatito no sabe nadar! ¡Gatito, cuidado! ¡Gatito! ¡Se está ahogando! ¡Tranquilo, Gatito! ¡Ya voy, te voy a rescatar! ¡Gatito, yo te salvo! ¡Sálvalo, Pamis, sálvalo! ¡Venga, venga, venga! ¡No puedo! ¡Yo los empujo! ¡Agárrense de aquí! ¡Yo también! ¡Gatito salvado! ¡Muy bien! ¡Guancho! ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Ven, Guancho! ¡Yo te empujo! ¡Ándale! ¡Ah, voy! ¡No te enseñaron a nadar, mi chiquito! ¡Ay, me salvó! ¡Gatito, estás bien! ¡No te preocupes, Gatito! ¡Te voy a enseñar a nadar! ¡Un pequeño empujoncito para ir al fondo! ¡Y toma! ¡Dale, nada, Gatito! ¡Espera! ¡Gatito! ¡Pamis, pero espera! ¡No lo salves aún! ¡Ven aquí, Pamis! ¡Solo déjalo! ¡Tiene que aprender a nadar! ¡Recuerda que todo el mundo tiene que aprender a nadar! ¡Así, míralo! ¡Guancho, pero se está poniendo corado! ¡Que no, que está aprendiendo a nadar! ¡Es un campeón! ¡Vamos, Gatito! ¡Apláudele, apláudele! ¡Vamos! ¡Gatito, estás bien! ¡Sí, está bien! ¡Guancho, se está poniendo negro! ¡Y hay un perro por ahí, Gatito! ¡Ten cuidado que hay un perro submarino! ¿Lo escuchas? ¡Guancho, se está muriendo! ¡No, que no se está muriendo! ¡Que está contento y está feliz! ¡Guancho! ¡Ya ni se escucha! ¿Oye, será que se murió? ¡Guancho! ¡Rápido, ve por él! ¡Dale, está bien! ¡Voy por él, pero espera! ¡Voy por él de una forma épica! ¡Tengo que ir por el resbaladero! ¡Espera! ¡Ay, no, Juancho! ¡Gatito! ¡No te preocupes, que ya voy! ¡Déjale viento slime en la cabeza! ¡A ver si reacciona! ¡Espera, ya voy! ¡Ahí voy, Gatito, yo te salvo! ¡Woohoo! ¡Voy bajando! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Es en serio que los dos están ahogando! ¡Ay, los dejo ahí o qué hago! ¡A ver! ¡Espérenme, amigos! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Esperen! ¡Déjale a un salvo de vidas! Porque yo tampoco sé ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ahí voy, ahí voy! No, pues a ver Primero ¡Agárrate de una pata, Juancho! ¡Gatito! ¡Agárrate de la otra pata! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Están bien gordos los dos! ¡Rápido! 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 ¡Eso, eso! ¡Listo! ¡Gatito, ¿estás bien? ¡No! ¡Deja que le saque todo el slime que se comió! ¡Ándale! 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 ¡Oye, gatito! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Gancho, no se ve bien! ¡Tú te ves pálido! ¡Gatito, te ha puesto unas whiskas que duró más de ajo del agua que tú! ¿Cómo? ¡Unas whiskas! ¡No, yo gano! ¡Es serio! ¡Vamos a ver si es verdad! ¡Ayuda! ¿Es en serio lo que están haciendo? ¡Ayuda! La verdad no sé... Bueno, aquí los espero. Ya cuando los escuche voy por ustedes porque no tienen solución. ¡Pamís! 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 ¡Ay! ¡Última vez que voy por ustedes! Parecen locos que no entienden. Yo los voy a empujar. ¡Ándale! 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 ¡Ándale al primero! ¡Ándale! ¡Ándale gatito! ¡Ándale gatito! ¡Tú puedes gatito! ¡No! ¡Ay no! ¡Me hago! ¡Ándale gatito! ¡Que se está muriendo Juancho! ¡Ay vete! ¡Juancho! ¡Juancho es en serio! ¡Gatito salve! ¡Me ven aquí! ¡No! ¡Gatito salve! ¡Dame la mano gatito! ¡Juancho! ¡Aguerra mi pata! ¡Juancho! ¡Dale! ¡Sal! ¡Gatito! ¡Somos los tres! ¿A quién se está ahogando? ¡Gané! ¡Gané! ¡¿Qué?! ¡Ah sí! ¡Que ganaste! ¡Quiero la revancha! ¡No! ¡Ay no! ¡Es en serio! ¡Ahí se quedan ahogados! ¡Yo ya no los voy a salvar! ¡Ya me puse toda verde! ¡Nademás de estar entre y entre con ustedes! ¡Me morí! Un placer conocerlos amigos ¡Los quiero mucho! ¡Se cuiden! ¡No se quedan! ¡Ya Juancho! ¡Por favor! ¡Rápido! ¡Vámonos para la orilla! ¡Y vámonos a comer una nieve ya para que... ¡Gatito! ¡No! ¡Juancho! ¡No! ¡Juancho! ¡No! ¡No se preocupe! ¡Yo los salvo! ¡Ah! Bueno, los veo mañana Yo ya me voy Porque ustedes nada más no ¡Ah! ¡Ay! ¡Me puedo subir en la pizza! ¡Sí! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Te dejo la pizza! ¡Súbete en la pizza! ¡Gatito! ¡Súbete en la pizza! ¡Súbete en la pizza! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Aprendí a nadar! ¡Oye! ¡Pamis! Yo de aquí los estoy viendo, mira ¡Pamis! ¿Vamos a comer esa nieve o no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡A comer el añito de fresa! ¡Sí! 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 ¡Sí!